de comunicación. Ante las aglomeraciones protagonizadas por compradores durante el día sin IVA el pasado 19 de junio, el gobierno nacional anunció nuevos lineamientos para las dos fechas restantes. Es sano que las grandes superficies puedan vender electrodomésticos y tecnología a través de las plataformas tecnológicas. La recomendación para alcaldes y gobernadores del país fue suspender el 3 y el 19 de julio las ventas presenciales de electrodomésticos, computadores y equipos de comunicaciones. La recogida dos semanas después de los productos evita las aglomeraciones. Las pequeñas y medianos comercios pueden vender presencialmente y también por comercio electrónico. Por su parte, los expertos opinan que el gobierno no tomó las medidas pertinentes para reducir los riesgos. Sabiendo que estamos teniendo picos de muertes y picos de contagiados todos los días, ¿cómo es que permite hacer otro día sin IVA donde se van a generar aglomeraciones y donde gente que está contagiada y que son asintomáticos pueden estar contagiando a otras personas? Como una propuesta para evitar aglomeraciones y demoras en las plataformas digitales, se podrán fijar horarios para la venta de determinados artículos, aplicar la medida de pico y género o pico y cédula para compradores. Adoptar y garantizar que se cumplan las restricciones comerciales será la tarea de gobernadores y alcaldes. Diga, vamos a preguntarle si.